La ONG SOS Animal entregó premios mensuales e informó sobre futuras fechas de castración. En realidad son 10 premios. El primero, una bombilla de plata y oro, la ganó el señor Rafael Cámara. El segundo premio, un anteojo de sol masculino, el señor Héctor Pereira. El tercer premio, un anteojo de sol femenino, la señora Gladys Yaques. El cuarto premio, una remera y un perfumador textil de tulipán y pistacho, la señora Hieda Socal. El quinto premio, un par de zapatos femeninos de caramelo calzados, la señora Miriam Pacheco. El sexto premio, un gorro de marca Levis, de Carla Gamagacine, Juan Bautista Quevedo. Séptimo premio, un buzo de lana de varón de tarracota, la señora Valanca Arduain. El octavo premio, cosméticos de Natura, la niña Guadalupe Aranda. El noveno premio, un chal de Maximati y una taza de SOS Animal, María Serpa. Y el décimo, una bufanda de Carolina Zapatos y una camiseta de SOS Animal, la señora Teresita Dacol. ¿Conforme con la respuesta de la gente? Sí, como siempre. Siempre nos apoyan en todo lo que hacemos. Nuestra palabra preferida siempre decimos es gracias. Todo esto es por la generosidad de la gente. Y quisiéramos que todos ganaran algo, pero es imposible. Y sí, esto es una gran ayuda. Se recaudaron aproximadamente 11.500 pesos, que es de gran ayuda para nosotros. Nosotros, solamente ahora en julio, castrando 200 perros, como tenemos pensado, de mano de obra se va a gastar 30.000 pesos. Es una cifra importante. Pero siempre con la ayuda de todos. Estamos confiantes que la Intendencia va a seguir colaborando con nosotros, con 10.000 pesos mensuales. Y bueno, gracias a todos. ¿Están planificando otra acción en cuanto a organización de rifa? Sí, seguramente. Recién estamos saliendo de esta. Pero seguramente en breve vamos a hacer otra rifa porque es la forma que tenemos de recaudar dinero. Que además tenemos, por supuesto, los socios, que ya todos saben. Nuestra cuota es de 100 pesos por mes. Quienes quieran asociarse pueden entrar a www.sosanimalartigas.com. Hay un formulario, lo llenan con sus datos y ya se están asociando y de esta forma están colaborando con nuestras campañas de castración. ¿Se viene un nuevo periodo de castraciones? Sí, 23 y 24. Martes y miércoles, esta semana que viene, vamos a estar en cuatro lugares haciendo castraciones. A partir de las 8 de la mañana, el martes 23 vamos a estar en Pintadito, frente al Kiosco Policial, que es el lugar, el punto donde estamos por lo general. A las 2 de la tarde nos vamos a Rampla y vamos a estar frente al Club Rampla, haciendo castraciones allí hasta la tardecita. Y el día miércoles arrancamos a las 8 de la mañana en Calle Cheveste, en Los Galpones de Cala. Vamos a estar allí también, haciendo nuestras castraciones. Los esperamos a todos con 8 horas de ayuno. Que no se olviden de eso y me olvidaba ya de las 2 de la tarde, en Independencia, frente a la cancha Independencia. Ese es el segundo día y último día de castración de perros. Porque también esta vez hacemos castración de gatos.